El Barça ha sufrido un duro golpe a pesar de su victoria aplastante por 1-5 ante el Villarreal. En medio de este gran resultado, la noticia inesperada fue la lesión de Marc-André Ter Stegen, el portero titular del equipo, quien tuvo que ser retirado en camilla tras caer mal en un córner y apoyar mal su pierna derecha, lo que parece ser una grave lesión en su rodilla. Esta es una zona que ya le ha dado problemas al alemán en el pasado, y todo indica que estará fuera lo que resta de temporada, aunque se espera confirmación médica oficial. Ter Stegen no solo es un pilar en la portería del Barça, sino también uno de los capitanes del equipo. Su ausencia genera muchas preguntas sobre cómo el club enfrentará esta situación tan crítica. El Barcelona, con su complicada situación económica, se enfrenta ahora al reto de encontrar una solución inmediata y efectiva para reemplazar a uno de sus jugadores más importantes. La opción más directa sería recurrir a Iñaki Peña, el portero suplente del Barça. Es una solución sencilla y económica, ya que Peña conoce el club tras años en la masía. Sin embargo, a sus 25 años, Iñaki Peña solo ha jugado 31 partidos como profesional. En su breve paso por el Galatasaray, solo jugó 8 partidos y encajó 11 goles. Sus actuaciones cuando reemplazó a Ter Stegen el año pasado no fueron las mejores, habiendo concedido 32 goles en 17 partidos. Aunque tiene experiencia en el club, la pregunta clave es si realmente está a la altura de lo que exige un equipo de la talla del Barcelona. Si el Barça decide salir al mercado, las opciones están muy limitadas, ya que solo podrían fichar a un jugador sin equipo debido a que el mercado de fichajes está cerrado. La única vía disponible sería gastar hasta el 80% del salario de Ter Stegen, lo que equivale a unos 7 millones de euros. Algunos nombres que podrían sonar son Keylor Navas, Karius, Edgar Badia, o incluso Jordi Masip, quien ya jugó en el Barça. La normativa que permitía fichar jugadores de otros equipos de la liga en caso de lesión grave, conocida como, via Braithwaite, fue eliminada en 2020, tras la polémica cuando el Barça fichó a Braithwaite del Leganés, lo que contribuyó al descenso del club madrileño. La tercera opción sería aguantar hasta la apertura del mercado en enero. Esto implicaría que Iñaki Peña asumiría la titularidad durante los próximos tres meses, con Ander Astralaga, portero del filial como su suplente. Aunque esta opción ofrece más flexibilidad para fichar, dejaría al equipo en una posición delicada durante los siguientes meses de competiciones clave. Ter Stegen ha sufrido múltiples problemas en su rodilla derecha desde 2018, con 7 lesiones previas y 2 intervenciones quirúrgicas, aunque estas operaciones fueron para aliviar molestias. Con esta nueva lesión, el Barça debe empezar a plantearse seriamente un reemplazo a larga vista para el puesto de portero. La lesión de Ter Stegen deja al Barça en una encrucijada. Las soluciones inmediatas como apostar por Iñaki Peña o fichar a un portero sin contratos son viables, pero la calidad en la portería podría resentirse. ¿Será la mejor solución esperar a enero para poder fichar con libertad o confiar en Iñaki durante estos meses críticos? ¿Cuál crees que es la mejor opción para el Barça en esta situación tan delicada?